El motivo de nuestra presencia aquí hoy se debe a que llevamos meses intentando que no se lleve a cabo el despropósito de construir otra macroranja más de cerdos en el consejero. En los últimos años venimos observando perplejos e impotentes como de la noche a la mañana y su previo aviso nos están construyendo o ampliando consiguosas granjas de cerdos en nuestra pedanía, al igual que en el resto del término municipal. En el sector primario y el ganadero en concreto forman parte del ADN de Norca. Lo sabemos, nosotros no nos aconemos, es más, somos conscientes de la importancia de este sector en nuestro municipio y hemos convenido con ello desde siempre. También somos conscientes de las necesidades que cada sector tiene de crecer y desarrollarse. Lo que no entendemos, no compartimos y queremos denunciar hoy aquí es la especulación brutal y alocada que está sufriendo Lorca desde hace unos años. No olvidemos que en los últimos dos años se han duplicado prácticamente la cantidad de cabezas de ganado de cerdos aquí en Lorca. Estamos ya pasando el millón de cabezas de cerdos. Y esto es debido a la burbuja del sector portuario. Desde el sector político, tanto regional como local, se han elaborado desde hace muchos años legislaciones a medida de las necesidades, no de los pequeños y medianos ganaderos del sector, sino de los lobbies del porcino. Es decir, de aquel puñado de personas y empresas que son los que realmente sacan la jada de todo esto. Estos son los que por desgracia marcan las políticas de nuestro municipio y de nuestra región también. En detrimento del medioambiente, de la salud, de las personas, de la armonía y la convivencia vecinal, del patrimonio de muchos lorquinos y de los recursos naturales, como el aire y el agua de Lorca. Esto es tan terrible como suena. Y por desgracia, la mayoría de los ciudadanos aún no somos conscientes de ello. Tiempo al tiempo. Estamos aquí hoy como vecinos directamente afectados y como lorquinos para denunciar públicamente que se nos está envenenando el aire y el agua de Lorca. La nueva macrogranja que nos está construyendo el consejero es el prototipo de todo lo anterior. Un ejemplo perfecto de insensatez, de codicia, de falsos escrupulos, de la desidia de las administraciones, posibilidades y recursos, la pleitesía al dinero y a los lobbies y el desprecio absoluto por el patrimonio natural e histórico de Lorca. Y más aún, el desprecio absoluto por los ciudadanos y sus derechos más elementales, como el derecho de vivir craquino en tu casa, el derecho a un entorno no contaminado, el derecho a la protección de tu patrimonio y el derecho a disfrutar del entorno natural protegido que es de todos los lorquinos. En este caso, esta macrogranja, por si fuera poco todo lo anterior, además se encuentra enclavada en uno de los parajes más bonitos y más emblemáticos del término municipal. Sabéis que está empotrado dentro de la zona cepa del gigante Perilay. Está situada, esa macrogranja en concreto, encima del acuífero del Guadalentí. Con la construcción de esta nueva macrogranja, se pone en peligro la integridad de todo lo anteriormente numerado, ya que los camiones que abastecirán de comida, extraerán los purines y pasarán constantemente entre casas de vecinos que quedan prácticamente a 15 centímetros de sus paredes, serán aproximadamente entre 35 o 40 mil kilos a diario por un camino vecinal. Este camino pasa por encima del canal del acueducto de los 17 arcos y contribuirá con los purines a contaminar con nitratos todavía aún más el ya contaminado acuífero del Guadalentí. También va a tener un respirable el aire de Lorca. El consejero, como el agua que bebemos y el aire que respiramos, son de todos los Lorquinos y por eso pedimos vuestra ayuda para defenderlo y así poder seguir disfrutándolo ahora y siempre. Queremos que las autoridades Lorquinas nos digan también, porque Lorca tiene unos niveles de contaminación tan altos en aire mayores a toda España. No tenemos un parque de coches tan abundante para que esto sea así. No tenemos industria pesada, no tenemos industria química. ¿Por qué nuestro aire está siempre tan contaminado? También, porque siendo el acuífero del auto Guadalentí uno de los más contaminados por recratos de España, no se están poniendo límites ni controlando realmente sobre el papel la eliminación de purines. Sabéis, y lo hemos visto en redes últimamente, que hay malas actuaciones sobre cómo se gestionan los purines, sobre dónde se echan y cómo se echan. Por todo lo anterior, Lorquinos necesitamos vuestra ayuda. Defendamos entre todos lo nuestro. Defendamos nuestro aire, defendamos nuestra agua, defendamos el consejero y defendamos el pulmón de Lorca. En la lucha, seguimos peleando, seguiremos protegiendo nuestro patrimonio, este patrimonio que es de todos los lorquinos, seguiremos protegiendo el consejero y no nos va a parar nadie. Llegaremos donde tengamos que llegar. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.